Música 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 ¿Quieres seguir bailando? ¿Quieres seguir bailando? Eso Me estoy sacando Otra semana se casa Cesarí Eso Algo de acá también Porque ya vamos a subir Otra semana se viene El patrimonio de Cesar Pacheco Cuidado más Cuidado Ya le llegó la hora Ya le llegó la hora Yo voy a Oiga Yo voy a estar A lo mismo de cierto Existente de la lavada de cara Voy a estar a lo mismo Sí Pero yo voy a venir A lo mismo De suspiro voy a venir Sí Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Y los comisantes Comisantes Ya que me Ya no sé Y los comisantes Con el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!